El otro mes voy a Perú, 15 días. Después de 5 años de México, voy y vengo, en esto México. Aquí me quedo. Pero, me salgo de Perú, hermano de Perú, con todo cariño. El 19 de octubre, estoy con su hermano, cada vez en un centeno de su aniversario. Los quiero mucho, queridos de mí, Dios te bendiga. Y yo quiero, de 9 de octubre, en Lima, Perú. Voy a morar. Dice, así, todos, 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 mis amores. ¡A la gente, a la gente! ¡Se apaguen! ¡Se apaguen! ¡Se apaguen! ¡Se apaguen! Nunca te olvidaré De todo Con la gente que está en el tono Los tuyos Se empezaron grabados ¿Viste Un amor? 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 ¡Viste Te quiero Te siento De todo En el tono En el tono Más De todo Conquira En el tontero Conquinta Honraba Conquita ¡Toma mi amor! ¡Toma mi querer! ¡No te lo perdemos, no es para otra boca! ¡Viste! ¡Viste, por favor! ¡Viste! ¡Vamos! 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 ¡Todo mi amor! ¡Tono mi amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!